No aumentó el número de trabajadores del sindicato portuario Crom en este año. Ahorita nosotros tenemos, contamos con la plantilla, contamos con 650 trabajadores. Teníamos ya un proyecto de que en este año 2013 a lo mejor iba a aumentar en un 25% la plantilla, pero desafortunadamente los proyectos que había no se han llevado a cabo y contamos igual con el mismo número que hemos tenido desde el año pasado, esperando que el próximo año la podamos aumentar como en un 30-40% más. Confían que el próximo año mejore la actividad para este sindicato. Pero pues esperemos que en el próximo año haya más gente que quiera invertir en el puerto, haya más movimiento de mercancías, se arreglen un poco los problemas que tenemos socialmente y que pongamos cada quien lo que corresponde para seguir siendo el puerto de Lázaro Cárdenas, un puerto muy productivo y que sea una atracción para la gente que quiera mover sus cargas, sus mercancías que provienen de otros países por aquí, por el puerto michoacano. Recuerdan que el puerto ofrece una rapidez en el movimiento de mercancía. Aquí tenemos, afortunadamente contamos con un puerto de primer mundo, de primer nivel, donde todo lo que es infraestructura, lo que es calados, contamos con grúas nuevas que han llegado recientemente, pues las últimas tres, y tecnología de punta exactamente. Entonces tenemos todos para poder dar un buen servicio y que el cliente venga y se lleve una satisfacción que en el puerto michoacano hay calidad de servicio. Claro, comparándolo, lo que es la maniobra que se da aquí en Lázaro Cárdenas, hay un programa que se está llevando a cabo donde en menos tiempo se dan el despacho de las mercancías, donde cada dependencia ha puesto lo mejor en sí mismo para poder dar una mejor calidad y el despacho y entrega de las mercancías fluya más pronto que lo que es comparado con otros puertos. Ocho horas de diferencia, sí, comparadas con otro puerto que aquí se dan con más rapidez y siempre con el debido cuidado para no dañar las mercancías que se están manipulando por aquí, por el puerto. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho